Una baja de hasta el 80% en el negocio es lo que reportan quienes viven de las imprentas. La facturación electrónica implementada por el gobierno está acabando poco a poco con estos negocios históricos que dan empleo directo a 7.000 personas y del cual dependen cerca de 30.000 ciudadanos para comer y vivir diariamente. Ellos reconocen que los tiempos son difíciles y ya han tenido que realizar recortes de personal ante la baja demanda. Estamos siendo completamente masacrados porque hay 7.000 empleados directos y si a eso le ponemos los padres de familia, el núcleo familiar que se mantiene ahí, pues estamos hablando de cada uno de los 28.000, 30.000 personas que estamos siendo afectadas por esta situación. Hay familias sufriendo, hay familias que tienen hambre, hay familias que están enfermas en este momento. Tenemos casos de personas que han perdido la casa por circuitos eléctricos. Más allá de lo laboral, para mí ahorita lo que preside es el ser humano, que está viviendo las consecuencias de todo esto a raíz de que no puede trabajar. Tenemos personas en este momento con cáncer, personas que han fallecido por ataques cardíacos. Ante esta difícil realidad, se presentó este martes un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo con apoyo de un bufete de abogados liderado por Carlos Rodríguez, Jorge Guzmán y Juan Carlos Gómez. Según los abogados, la implementación de este sistema fue impuesto y carente de un debido proceso. Nosotros estamos presentando un proceso contencioso administrativo contra el Estado, representando técnicamente como abogados, como bufete, a el gremio de las imprentas, que se ha visto seriamente afectado con la implementación de la factura electrónica, porque han habido falencias, debilidades en el sistema. Y entonces los reclamos nuestros vienen de vieja data. ¿Por qué? Porque Tributación Directa ha mantenido un silencio ártico y no ha dado una respuesta concreta. En el país hay cerca de 400 imprentas. El sector ganadero y el lechero también han mostrado su preocupación ante la factura electrónica.